¡Hola! Pues a todos vamos a continuar. Por fin, después de diez años y medio, Mass Effect Andromeda. Entre unas cosas y otras, lo he tenido que ir dejando. Salió el parche nuevo este 1.5, 1.05, 1.10... No me acuerdo. Tenía un número, que probablemente fuera muy importante, que arreglaba cosas de la cara de la gente, animaciones y todo eso. ¡No muchas! Probé un poquito. Sí que mejoraba un poco el aspecto del personal. Porque eran un poco inquietantes y lo siguen siendo, pero un poco menos ahora. Así que eso es bueno y mejora para poderlo grabar y todo eso, pero tenía que hacer pruebas, entonces ya la primera semana que salió el este ya no lo pude hacer. Luego me dio un fallo, luego lo quisimos hacer el otro día y dio otro fallo distinto nuevo de mi ordenador porque le gusta hacer cosas raras. Y entonces llevamos, ¿cuánto tiempo? Tres semanas sin jugar Mass Effect Andromeda, lo cual siempre mola. Y lo cual quiere decir que me acuerdo de la historia muchísimo y muy bien. Fantástico y maravilloso. Por otra parte, también probé lo del estado conectado. No sé por qué me sale en amarillo, pero probé que ya podía hacer las cosas esas del online, pero no tengo ni idea si ahora... Ah, no, ahora aparece en verde. Bien. Cargar partida. Y estos son autoguardados de estar probando nada más. A ver si se grababan bien las cosas o no se grababan las cosas. Pero ahora, por lo visto, los vídeos, el problema que tenían este de que... de que se veían lagueados. El vídeo este cuando se nos metió el robot en el cerebro y empezó a tocarle a las cosas de tocar ahí dentro de la cabeza, empezó a revolver. Ese vídeo se veía lagueado súper mal y no pude hacer nada al respecto. Pero ahora se supone que ya no debería ocurrir. Y eso es bueno. Y este es el guardado manual. Y eso es bueno. Pero bueno, antes de nada, antes de empezar, voy a darle aquí, pero mientras carga... Es que hay un error... Bueno, pasa un error muy curioso. Que es que ahora cuando digo, bueno, pues ya hemos terminado de hacer la introducción, que ya hemos terminado de hacer la introducción, bueno, estamos en YouTube y en Twitch y esas cosas, ya lo sabéis, en la descripción hay enlaces, le podéis dar o no. Ya veremos. Ya lo que vosotros queráis. Pero el caso es que cuando quiero... Si, por ejemplo, tengo que hacer alguna cosa con el live stream, pasa esto. Voy a desactivar la cámara. Y se pone en pequeño. Nadie sabe muy bien por qué. Bueno, sí, porque aún así el juego hace cosas raras. Pero digo, bueno, hasta luego. Pero mientras tanto tenemos una pantallita súper pequeña, súper mona. Y tengo que cambiar las opciones. Esto es un cachondeo. Y esto ahora mismo no me acuerdo. Luego están las opciones. Ajustes. ¿Me quieres poner la pantalla completa de verdad y no una ventanita? Tonto lava. ¡Ya está! Ahora sí tenemos... Ahora sí tenemos juego. No me lo puedo creer. Pero bueno, eso. Conocimos a la tripulación el otro día. Ya no me acuerdo de ninguno. Así que ante la duda van a ser Mordin, Garrus 2, Entia y... No me acuerdo quién más. Cruela de Vil. Eso sí que me acuerdo. El Afro. Y me están hablando dos a la vez. Y no sé quién más. Y lo importante es que las misiones de los equipos de asalto podría enviar a la gente a hacer cosas ahora, se supone. Aunque no jugar en online. Esto se puede hacer... Se supone que podrías enviar gente para que hiciera cosas a ellos por su cuenta, ¿verdad? Misiones. No sé cuánto. Seleccionar para completar multijugador o asignar a un equipo de asalto. Asignar. Que me hagan las cosas en plan AFK. ¡Oh, Dios mío! Cuánta información. ¡Todo muy bien! Esta. ¿Quieres jugar en multijugador? Enviar gente a que haga las cosas por mí. Esos definitivamente son de mi plena confianza. Los conozco de toda la vida. 74% de posibilidades de éxito. Fantástico. Esto se ve como en XCOM. Que van a fallar el 90% de las veces con 90% de probabilidades de acertar. Nadie sabe muy bien cómo funciona. Pero espero vuestro resultado. Que no sé muy bien para qué me valdrá. Y lo más importante es que dónde tenía yo mi panel de mando para moverme a otros planetas. Porque me deseaba, ya digo, entre pitos y flautas, he retrasado muchísimo el siguiente live stream. Lo bueno es que ahora va casi, no llega a 60, pero casi a 60 FPS casi todo el tiempo. Con lo cual es una novedad grande. Porque el primer día nos la vimos y nos la deseamos era aquí. Muy bien, me parece. Pero de todas formas... Tienen que tener alguna manía siempre la tripulación. Eso no impedirá que me enrolle con todos ellos. Aquí se podía ir a las cosas de ir. Me parece... ¡Uh, mira! ¡Uh! ¡Qué bonito! No me acordaba que podía verla esta en tres dimensiones. ¡Vámonos a la vista del sistema! ¡Ahí va! ¿A qué planeta tenía que ir? Esa es la pregunta. Lo más importante de todo esto. Explorar la galaxia y todo eso está muy bien. Es muy bonito. Mira el agujero negro ahí. ¡Uh! Los efectos que hace. Tan chulos. Pero yo quiero desenterrar cadáveres. Gonzen. ¿Puede ser Gonzen? Te lo marcan. Pero es que me marcan todos los planetas, de hecho. Me están marcando todo. Face-in me suena de algo. ¿Será por aquí? A lo mejor tenía que haber mirado mis misiones. Ah, mira. Se puede omitir. Esto por lo visto... Todo el mundo... Dale al LT. Ahora le daré. ¿Puedo ver ahí las misiones? Esto por lo visto... Antes del parche no se podía saltar. Y la gente salía loca. Porque después de 20 millones de veces de estar saltando un planeta a otro... Es cansino. Luego los saltaré. Anomalía en los sensores. O sea que esto he venido para activar escáner. Esto no es desenterrar cadáveres, ¿verdad? Esto es una anomalía. Anomalía está bien, pero yo quiero desenterrar cadáveres. He lanzado una sonda. Ajá. Volcán. ¿Esto es para ir para allá? Ah... Uuuu... ¿Queremos ir a un volcán? A lo mejor luego. Pero yo quiero desenterrar... No creo que hayan tirado cadáveres al volcán. Pues si hayan tirado cadáveres al volcán, entonces pruebas pocas. Vamos a encontrar. ¿Puedo darle a pausa? Sí. Diario. Antes de nada. Me tengo que acordar cómo se manejaba esto. Eh... ¿Dónde tenía yo... Mis cosas? El volcán es para coger recursos. Y los recursos me parecen muy bien. Pero primero cadáveres. Las anomalías te dan cosas. Ya lo comprobaremos. Si esto va a ser exploración. Va a ser descubrir las movidas. Pero un comienzo mejor. Seguimiento. No, pero ¿y mis misiones secundarias? ¿Dónde están? Tiene que haberlas. Pero ¿cómo cambiaba entre ellas? Botones. Sé que hay... Las secundarias se podía cambiar. Pero no. No. ¿Dónde botón para cambiar operaciones? Si veo dos iconos. Hay como que hay debajo misiones secundarias. Pero alternar no. Si le das atrás... ¿Por qué atrás? ¿A quién se le ha ocurrido? ¡Ah! Qué mal diseñado. Eh... Prioritarias están muy bien. Pero yo quiero... Secundarias. ¿Dónde están los cadáveres? Desenterrar cadáveres. Hacer a terminal. No. Reúnete con no sé quién. Tal vez. ¿Hermano perdido? No. Ups. Se me desconecta el mando y eso mola. Eh... Esto... Grupo de personas piden ayuda. Estos son demasiadas misiones para empezar. Las arcas desaparecidas es mi misión principal en general. Secretos de la familia Raider. Busca activadores de recuerdos para ver las grabaciones estas. ¿Y todo eso? Tempest. ¡Monos en el espacio! Esto también es importante. Recoge al Paiyac en los muelles del Nexus. ¿Eso quiere decir volver a donde ya estábamos? Ya volveré. Luego quiero un delicioso y nutritivo mono. Nexus. Primer asesino. Habla con Tan. Investiga las pruebas del asesinato. Ya, pero para eso tenemos que ir al planeta a desenterrar cadáveres. Y creo que no me lo ponen como parte de la misión. Pero si le doy aquí a lo mejor sí sale. ¿Dónde está esa misión? Quiero... Urgar cadáveres. Tienes que ir al planeta a la misión principal. Activo la misión principal y que me digan dónde voy. Y ya está. Ups, me he pasado de largo. Prioritarias. Un comienzo mejor. Vea Eos. En el sistema de Piceas. Vale. Aquí hay muchos planetas para explorar todo esto, pero lo haré ahora después. Podría explorar planetas. Podría meterme en el volcán de lleno. Pero también podría lamer cadáveres. Ajá, vale. Es que... Vale. Ya me acuerdo. Y por acuerdo quiero decir que es la primera vez que hago esto. Hostia. Decidme un momento si notáis si se está lagueando o no la imagen. Pero vamos a Eos. Pero yo la noto un poco rara. ¿Veis fluido el vídeo? ¿O se ve lagueado? Es que macho, estoy paranoico con este juego porque... Si se laguea aquí, eso es malo. Porque eso quiere decir que probablemente se laguee el vídeo. Un poco. Un poco o bastante. Sí, sí, sí. Lo que tú digas. Dejarme probar un momentito. A ver si lo puedo solucionar. ¿Vale? Porque me está dando la... Me está dando la impresión de que esto, cuando ocurra... Ahora se va a volver pequeñica la imagen otra vez. Esto es un cachondeo. Lo más probable es que afecte al vídeo que se grabe, ¿sabéis? Y eso es malo. Y malo es lo contrario de bueno. Así que eso. Y ahora tengo que volverlo a poner en pantalla grande otra vez. Dificulta no, gracias. ¿Dónde me estoy metiendo yo? ¿Me lo quieres poner en pantalla completa de verdad? ¿O no estamos hoy? Mando. No te desconecte tú también. Menudo cachondeo. Vamos a ver. Si ahora mantener cambios. Sí. ¿Va lagueado o va bien? Probemos. ¡Uuuh! Creo que va mejor. Madre mía. A lo mejor en el vídeo no se nota. O a lo mejor sí. Y lo más probable es que sí. Por eso hay que solucionarlo lo antes posible. Pero como no hemos hecho nada. Aunque va a ser la temática general. No vamos a hacer nada. Y mira, no pienso omitir ningún vídeo. ¡Uuuh! Todas las presentaciones las veremos. Y será lo más largo y pesado posible. Ahora va bien. Vale. No sé por qué ha ocurrido. Pero bueno. Ya está. La solución es la de siempre. Minimizar y volver a restaurar. Es como apaga y encender el router. Lo mismo. ¡Escanear! ¿Que puedo tocarle a la atmósfera? ¿Puedo cambiar el estado del planeta? Esto es el típico planeta desierto. Pero los planetas siempre tienen que ser temáticos. Zona de aterrizaje. ¿Qué es lo peor que puede pasar? ¡Oh! Espera. Tendré que coger a mi equipo. ¿A quién llevo? Supongo, ¿no? Tendré que llevar a los típicos dos compañeros. Omnicuchilla. ¿Por qué tiene ese aspecto y luego la omniherramienta parece una mierda pinchar un palo? Ah, tengo bastante pesillo. Tengo bastante peso. La viper no sé por qué me la quedé al final. Porque es un cagao. De arma. ¿Sabes qué? Me la voy a quitar. Si recuerdo cómo. Aunque una escopeta es una escopeta. ¡Quitar! ¡Ajá! Velocidad de recarga de 100%. Aunque estoy ligeramente por debajo de la... Esta a lo mejor deberían ser un poquito más de 100%. ¡Guau! Luego esto va a ver que mejora absolutamente todo. ¿Se pueden poner modificadores? Cargador pesado. No veo por qué no. Los modificadores parece que no me aumentan el peso. Lo cual es bueno. ¡Oh! Ahora es roja. Es mejor. Corre más. Y ya no tengo más. No he creado ningún modificador. Luego sí eso. Y le he dado al B. Y a lo mejor no le tenía que dar al B. Sí le tenía que dar al B. Me he enterado de todo lo que han dicho. Si podía elegir a mi equipo, me lo he saltado. No, prefiero mirar hacia el infinito cuando me hablan. Aún siento la muerte de mi padre. En mi trabajo como nueva pionera. Aunque probablemente sea todo parte del plan de Cruella de Vil, que lo sepas ya. ¿Estoy lista para la aventura? ¿O pondremos fin a la incertidumbre? ¡Qué aburría! ¡Listo! Y a pesar del parche aún sigues mirando a través de la cara de la gente en lugar de a la cara de la gente. Pero bueno. Se te perdona, supongo. No tienes idea de cuánto tiempo he querido un pathfinder para decir eso. ¡500 años! Como todo... No, ¿cuántos son 500 años los que han estado durmiendo? No lo había dicho nadie todavía. Mira, es la primera de hoy. Pero por favor, ya... Los escenarios molan todos, joder. Lástima las caras de los personajes. Aunque esa nube ha aparecido de la nada, también te lo voy a decir. De todas formas, yo creo que al juego hasta nos le quedan unos cuantos meses de trabajo. Para que sea de verdad el juego completo. Pero bueno. No se ha visto en el vídeo, pero la iluminación se ha vuelto loca. Mira cómo de roja es el arma. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Ok, vale. Sí, antes de nada. ¿Puedo volver a cambiar mi equipo? Porque quiero cambiar de personajes. Pero no se ha visto. Creo que no se ha visto en el vídeo. Pero es que a veces pasa... A veces que cuando estás grabando... En el vídeo se ve bien, pero yo lo que veo... A veces la iluminación sale loca. Pero ahora se ha puesto normal. A veces la iluminación se ven como destellos. Como que la sincronización vertical no lo pilla. ¿Hay alguna forma de regresar a Tempest? Espero que no me vuelvan a mandar al espacio, pero seguramente me van a volver a mandar al espacio. Quiero cambiar de equipo. No hay ninguna forma de cambiar de equipo más rápido. Que salir al espacio a gastar... Estamos gastando gasofa por gastar. Esto en el Mass Effect 2 o en el 3 no recuerdo cuál era que necesitabas quemar combustible. Prohibidísimo estaba. Vamos otra vez. No se ha visto. ¿Me vas a hacer volver a investigar el punto de zona de aterrizaje? Sí. Vamos a cambiar a la gente. ¿Y armadura puedo ocultar el casco? Uh, tengo nuevos cascos. Dios, qué cosa más fea. Eh, no me gusta ninguno. Se podía ocultar el casco en alguna de las opciones, me parece. Pa' no verlo. Porque no me suele gustar ir con el casco. ¿Modificadores tengo o no? Así que ya hemos terminado. No tengo tampoco más movidas de estas. Pero es que no toqué al resto de menús, porque la interfaz no me he aclarado con ella todavía. Tengo las cosas estas puestas. Me parece que las que tengo son buenas. ¡Ajá! Compañero de pelotón. Quiero a Betra. Y no tengo más opciones que tres tíos. ¿A quién llevo? ¿A Cruella de Vil o al Afro? ¿A quién preferís? Liam, ya sabéis que podemos decirle, busca. Y te busca el objetivo al que tenemos que ir. A lo mejor lo necesitamos para poder desenterrar el cadáver. A lo mejor tiene que agacharse la cabeza y olfatear en el suelo. Y hacer así. Y nos diga. Tienes que ir al norte para desenterrar el cadáver. ¿A quién llevo? ¿A Cruella de Vil o al perro? Y Cruella todavía tiene la sonrisa esta. Esa no se la van a quitar nunca. La sonrisa de que todo es parte de su plan. A lo mejor podemos llevarla para que nos esté vigilando todo el rato. Y para asegurarse de que todo sale según su plan maligno. ¿Cruella? ¿Llevamos a Cruella? Llevamos a Cruella, venga. Pero a lo mejor nos va a costar más encontrar el cadáver. Que lo sepáis. Muy bien me parece. Y luego tenemos interrogación. Fantástico. ¿Puedo quitarme el casco? No lo parece. Pero se podía hacer que no se viera. Solo que no me acuerdo cómo. Vamos a confirmar. Pero me gustaría no ver el casco. No sé. Está como en medio. Esto tampoco se puede saltar. Una lastimica. Míralo en el vídeo. Esta la iluminación es cuando me hace cosas raras. Pero a lo mejor con la tasa de refresco. Por la forma de grabarlo. A lo mejor no se ve en el vídeo. Pero yo sí lo veo. Eh. Ahora voy sin ca... Ahora ha vuelto. Un momentito. En opciones juego. 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 Ajustes. De juego. Casco de Raider. No en las conversaciones. No. Casco de Raider no. Y ya está. Sí. Salvo en el principio que necesitábamos el casco para la excusa de que morirnos y que el casco se agriete. Prefiero ir sin casco a la aventura. Y así le vemos más la cara de felicidad que tiene todo el rato. Y también a lo mejor puedo mejorar mi pelotón, ¿verdad? Yo tengo tres puntos que no sé de dónde han salido. Pero me los he ganado. Y Betra tiene cuatro puntos que no te hemos tocado nada. ¿Qué tienes, Betra? Antes de empezar la misión. Tu armadura me mola, por cierto. Resistencia al daño no sé cuánto. Armadura de energía. Disparo de conmoción. Turbo carga. Ah, tengo que desbloquearla. Pasiva. Mejora su ataque. Sois un poco inútiles en NPCs. Así que no creo que ataquéis gran cosa. Prefiero que tengáis activas. No tienes... Ponte disparo de conmoción. Que hagan cosas. Que así parece que las utilizan más. Y velocidad de recarga. ¿Por qué no? Ya que no te voy a poner puntos en lo otro. A lo mejor te pongo experta en defensa para que no te mueras. ¡Hala! Ya tienes habilidades. ¿Qué te parece? Estupendo. Y Cora. Dos puntos que tampoco sé de dónde han salido. Pues carga biótica y Nova. Nova. Más Nova. Siempre más Nova. Es la respuesta a todos los problemas. Y yo... No me acuerdo qué tenía puesto. Tenía un poco de batiburrillo. Tenía Nova, pero sin carga biótica. Iba a infiltrarme y hacer Nova. Para variar un poco. Que no sea todo carga biótica y Nova. Así que... A lo mejor me puedo mejorar la ocultación. ¡Oh! Lanzallamas me puse. Ya está. ¿Qué demonios lanzallamas? Velocidad de recarga. Y... Podría ponerme algo más. Si me puedo poner alguna pasiva. Mejora el daño de las cosas tecnológicas. Pues ya está. Más daño para el lanzallamas, básicamente. Arreglado. Tenemos puntos. Ahora sí podemos ir. Y me gustaría... ¡Ay! Podría cambiar los colores de las armaduras en la habitación de... De esta. Luego lo haré. Porque el azul y el blanco no me terminan de convencer. Es demasiado limpio. Y si vamos a estar por ahí por el espacio explorando... Sabes que te vas a manchar. Y luego las manchas estas... Se van a notar muchísimo. Y queda feo. Enlace de comunicaciones a Sari. Robar cosas. Que básicamente hemos venido a la colonia humana y les vamos a robar. No pasa nada. ¿Dónde? Uh... Espera. ¿Cómo se manejaba esto? Que no se te vea que tienes un escáner. Sí, eso ya lo sé. Lo que no me acuerdo es cómo se guardaba el arma. Este botón no es. Este botón. Tampoco es. Eh... Bien. Eh... Bien, 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 bien. Este tampoco. No, mira, puedo cambiar... Madre mía. Y va con 50 y pico FPS. Es casi 60. No me lo puedo creer. Es hasta fluido. Casi. Es como las televisiones estas viejas. Pal. Que solo tenían 50 de refresco. Pero ya es más que 30. O 30 y pico que tenía. ¡Ajá! Este no era. Con Select pulsado. Dios. Hola, vengo en Son de Paz. Y a robaros. Que tendremos que mejorar nuestra ONI herramienta para que sea compatible con las puertas de este planeta o algo así. Fabuloso. Pues bien. Hola. ¿Hay alguien? ¿No tendréis ninguna fauce estrelladora o algo así en el planeta? Este. Porque a lo mejor si lo ponéis en los panfletos de visita, mejor. Que no nos sorprenda por aquí. ¿Estáis todos muertos? ¿Os han atacado los barberos? ¿Por qué no habíais conseguido descifrar los flyers que os habían tirado con el descuento del 20% en los cortes de pelo? Ya ha habido una confusión muy grande y os han matado a todos por no aprovechar las ofertas. Tengo una clave de codelock. Nos da acceso si necesitamos. Si es un planeta desértico, ¿qué plantas? Pues está un entorno que es capaz de someterse de comerse la pintura como una pistola de chorro de arena. Empiezo a pensar que existe un activador electromagnético. He detectado una señal de alguna clase. Alienígena sin duda. Hombre. Por obligación en la galaxia esta. Pero eso no es mi campo. No sé si es deliberada. Vector anotado, fin de registro. ¿Registro sonoro? Uh, tienen colchones de agua. Esto es malísimo para la espalda, pero oye. Nos lo podemos llevar a la nave. Y a lo mejor montarnos ahí la cabaña del amor ya. Por ir empezando. Pero entonces aquí se han muerto todos básicamente, ¿no? Ya puedo entrar a la cosa esta. Así que voy a entrar a la cosa esta. Hola. Pórbaros. Vaya que sí. Sigo sin saber qué hacen. Bueno, son materiales para crear cosas. Espera, me ha dicho que... Ah, esa puerta, ¿no? Esta tiene energía, pero esta sí. ¿Mensaje para Nick? Mensaje para Nick. El apellido no importa. La gente no deja de hablar. Dice Keo, no es viable. Que las cosas no son como esperaba. Creo que deberías volver. ¿Sabes lo que vas a decir? No me enrolé en la iniciativa para quedarme metido en la lata flotante. Prometo que vivieras más aventuras. Más adelante, cuando hayamos tenido más tiempo para pensar en tu seguridad. Mamá me dijo que me asegurara de que no te metieras en líos y eso es lo que hago. Por eso soy el hijo favorito. Jódete. Al menos piensa en ello. Hazlo por mí y da señales de vida más a menudo. Estoy empezando a preocuparme como mamá. Ya me he comido la uña del meñique. ¿Solamente una? De ti depende que los otros dedos sigan intactas. ¿Quién empieza por el meñique si hay no insustancia? Hola. Se empieza por el dedo gordo del pie, joder. Disculpa si no estoy usando el canal adecuado, pero es que... Mensaje, petición de novedades, lea a Wells. Alguien. Disculpa si no estoy usando el canal adecuado, pero es que me dieron... Es el que me dieron el Nexus. Mi amiga lleva tiempo a seguir dando señales de vida y quiero saber de ella. Departamento de Investigación y Desarrollo, Ayudante de Investigación, bla, bla, bla. Todo muy interesante y muy útil. ¡Uh, cereales! A lo mejor quedan todavía... Oh, Dios, son cereales galácticos. Tienen blastos. Para vernos con la navecita y todo. No puede ser de otra forma. Cereales espaciales. Todo tiene que ser espacial. Cuando todo es espacial, mola más en un juego del espacio. Esto se puede interactuar con ello. Parece importante. Esto tiene energía. Tanta no energía que tienen las cosas. Las cosas. Odio cuando ponen el sonido direccional a veces. Ponerme el volumen de las cosas importantes que me diga la gente bien. joder, que siempre van a estar perdidos por ahí en la otra punta del mundo ¿más registros sonoros? fabuloso robar, uh, hierro ahí, ¿tengo algún límite de inventario? espero que no porque si no va a ser bastante cansino recoger cosas pero ¿tengo que ir a una torre? ¿para desactivar alguna especie de señal que fastidie a las comunicaciones? ¿o algo así? ¿radiación? ¿nos asuntos protegen contra eso, ¿verdad? site 1 contiene shield masts para deshacer la fruta de contaminación ¿pero si fuéramos fuera de la perimetría de site 1? eso no sería advierto había alguna forma de hacer un impulso en el aire y no me acuerdo cuál era pero era útil uh, florita ya me acordaré de los controles, supongo eventualmente todavía no sé guardar el arma con eso te lo digo todo pero aquí hay muy poca gente quiero que haya más gente necesitamos gente porque si vamos a enterrar cadáveres necesito que haya gente necesito que la gente vea mi investigación tener que interrogar a alguien ¿viste cómo enterraban al cadáver? o algo así uh, modificador de arma eso lo puedo equipar así al vuelo porque una interesantísimo ¿como el que ya nos hemos equipado? inventario no sé si me puedo equipar ¿me puedo equipar modificadores al vuelo? ¿o tendría que volver a la nave para equiparme un modificador? espero que no ¿tiene que haber alguna algún por lo menos algún terminal para equiparse cosas? pero es que todavía no me he aclarado con la interfaz esta honestamente solo en la nave ah, pero si encuentras un modificador bueno te deberían dejar poderlo equipar opino yo y sigo sin acordarme cómo se hacía el impulso en el aire ¿puedes ir ya a desentrar el cadáver? esa es la gran pregunta no lo sé ojalá sí pero ya digo si hubiera gente vale, esto azul tiene pinta de no bueno esto es un campo de fuerza por narices ok radiación es malo estoy limitadísimo tengo que investigar el pueblo fantasma y algo me dice que va a ser ahí llámalo intuición muy bien y y y y